El delantero Nicolás Castillo causó baja en la selección de Chile que jugará la Copa Confederaciones 2017 al no recuperarse a tiempo de una lesión de tobillo, informó el seleccionador Juan Antonio Pizzi. No ha podido recuperarse del todo, los periodos de readaptación al nivel competitivo no le alcanzarán, dijo Pizzi acerca de Castillo, goleador de los Pumas de la UNAM. Hemos perdido a un gran jugador, pero por eso hemos hecho una convocatoria amplia, teniendo en cuenta los inconvenientes que se producen en estas convocatorias hemos llamado a muchos jugadores, añadió. Descartó convocar a un nuevo jugador. Va a salir entre los que estamos acá en la selección. Con cierta naturalidad la posición de Nico es delantero y tenemos a Felipe Mora y, Ángelo, Sagaal que pueden suplirlo satisfactoriamente, dijo. Mora, de la Universidad de Chile, fue el máximo goleador del torneo de clausura que ganó su equipo, y Sagaal es un ariete que juega en el huachipato.